El coronel general Víctor Azzalov ha sido nombrado nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia para suceder al general del ejército sergato Serga Surovikin, dijo Atas el viernes una fuente cercana a las Fuerzas Aeroespaciales. El coronel general Azzalov se ha convertido en el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales, dijo la fuente. Antes de su nombramiento, Azzalov era comandante en funciones de las Fuerzas Aeroespaciales rusas. Azzalov nació el 9 de junio de 1968. Se graduó en la Escuela Superior Pushkin de Radiónica de Defensa Aérea en 1989, en la Universidad Militar de Defensa Aérea en 2000 y en la Academia Militar del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia en 2010. En julio en 2017 fue nombrado comandante del ejército de la Fuerza Aérea y de la Defensa Aérea de la Región Militar Oriental. En agosto de 2018, ascendió a jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Aeroespaciales rusas. El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó preparar propuestas para tres instalaciones científicas de megaciencia en el Centro Nacional de Física y Matemáticas de Rosatom. Según las instrucciones del jefe de Estado publicadas en el sitio web del Kremlin, la fecha prevista para obtener los primeros resultados es 2030. El gobierno de la Federación Rusa, junto con la Corporación Estatal Rosatom, la Academia Rusa de Ciencias y el Centro Nacional de Investigación del Instituto Kherchatov, deben preparar y presentar propuestas para la creación de tres instalaciones científicas de la clase megaciencia en el Centro Nacional de Física y Matemáticas de la Corporación Estatal Rosatom para lograr los primeros resultados científicos de clase mundial hasta 2030, se lee en el comunicado. La orden debe implementarse antes del 15 de febrero de 2024. Además, se espera que el gobierno ruso, con la participación de Rosatom, considere la cuestión de la creación y desarrollo de al menos siete nuevos laboratorios únicos del Centro Nacional de Física y Matemáticas, incluso con cargo al presupuesto federal y sus propios fondos, y otras fuentes. Putin espera un informe sobre este tema antes del 15 de diciembre y luego anualmente. Hubo reunión de Putin con su Consejo de Seguridad en Moscú. Han hablado de nuevas tecnologías militares para reforzar la defensa y la seguridad del Estado. Una de sus armas estratégicas este, el misil hipersónico intercontinental El Avangar capaz según Moscú de alcanzar cualquier objetivo en el mundo en 30 minutos. Puede cambiar de trayectoria sobre la marcha dicen que ninguna defensa aérea lo puede parar. Este viernes Rusia ha decidido enseñarlo. Putin ha visitado la comandancia militar de Restov-Delon, centro de coordinación de lo que ellos llaman Operación Militar Especial. La guerra de Ucrania. Es el cuartel que asaltó Proscin en su motín armado del pasado mes de junio. Allí el presidente ruso se ha reunido con uno de los grandes enemigos del fallecido jefe de mercenarios Gerasimov. El jefe del Estado Mayor le ha asegurado a Putin que en Ucrania todo va según lo previsto. Kiev le contradice. Sostienen que Rusia está sufriendo bajas masivas y considerables pérdidas de equipamiento en Ávrica. En el este de Ucrania allí ha estado el jefe del ejército ucraniano visitando a sus tropas. Según Estados Unidos Rusia necesita reponer sus mermados arsenales tras casi 20 meses de guerra en Ucrania. USA aseguran que Corea del Norte les ha suministrado recientemente más de mil contenedores con equipamiento. Son meros rumores ha dicho el ministro ruso de exteriores que ha estado de visita en Pyongyang. Allí se ha visto durante algo más de una hora con el líder norcoreano Kim Jong-un no se sabe que han acordado pero. Lavrov ha dicho que las relaciones entre ambos países están en un nivel cualitativamente nuevo. Las fuerzas rusas han destruido 500 aviones de combate ucranianos y más de 250 helicópteros. Desde el inicio de la operación militar especial en Ucrania, informó el viernes el Ministerio de Defensa de Rusia. En total, desde el inicio de la operación militar especial han sido destruidos los siguientes objetivos. 500 aviones, 252 helicópteros, 8.104 vehículos aéreos no tripulados, 441 sistemas de misiles tierra-aire, 12.778 tanques y otros vehículos blindados de combate, 1.165 misiles múltiples lanzadores, 6.837 cañones de artillería de campaña y morteros y 14.400. 63 vehículos militares especiales, dijo el ministerio en un comunicado. Las fuerzas rusas destruyen 12 aviones de combate ucranianos durante la semana pasada. Las fuerzas rusas destruyeron 12 aviones de combate ucranianos durante la semana del 14 al 20 de octubre, incluidos 7 aviones de combate enemigos en las últimas 24 horas, informó el ministerio.